Tu éxito es nuestro negocio, pauta con viralizados y sé la próxima gran historia de éxito. Con una asombrosa audiencia de 4.7 millones de reproducciones mensuales en Facebook y 2.3 millones en YouTube. Estamos cambiando el juego de la publicidad digital. Al pautar con nosotros no solo obtienes visibilidad, sino que te conectas directamente con una comunidad comprometida y en constante crecimiento. Así que, si quieres convertir likes en ventas y seguidores en clientes fieles, viralizados es tu mejor apuesta. No esperes más, dale a tu marca el tratamiento VIP que se merece y únete a la revolución viralizados hoy mismo. El personaje es mío, es lo único que te puedo decir. El personaje es mío, es lo único que te puedo decir. Yo tengo mi personaje legalizado, lo tengo notarizado también. Tengo mi personaje legalizado, lo tengo notarizado también. Voy así trabajando, así se venga el mundo encima. Así se venga el mundo encima. Marisela, la televisión extraña, la necesita y requiere que regrese nuevamente. La televisión ecuatoriana creo que está buscando otro tipo de cosas. Hay otro tipo de necesidades y no realmente de arte. Los canales lo que hacen es te contrataron y después cuando... Somos un objeto de desecho. Un objeto de desecho. Lastimosamente nosotros no nos dan ni el gracias. Lastimosamente nosotros no nos dan ni el gracias. Porque si nosotros no somos conocidos, reconocidos por decir malas palabras o por hacer una obra de teatro en la que sea muy controversial, la gente no te viene a ver. Diferentes ocasiones hemos visto que usted hace publicaciones con respecto a la raza, que quizás en el mundo televisivo no dan las oportunidades. 10, 20 personas blanquitas o 5 personas de presentadores blanquitos y quizás ningún negro, ningún negro. Sí, aquí en nuestro país se ve que tienen preferencia para la chica rubia. La esencia son dos brujas comiquísimas, donde tocan bastante temas de personajes que todo el mundo conoce. La farándula. Semanas anteriores igual vimos por ahí que un reportero lo abordó preguntándole sobre su vida amorosa. Realmente no tiene como cierto tino, ¿no? Está o no con su ex esposa o esposa. ¿Qué tal, amigos? Soy Paola Faría y les quiero comentar que este domingo 22 de octubre se estrena mi podcast. Mi podcast que siempre he querido, la verdad, este espacio maravilloso que está diseñado justamente para que ustedes conozcan a sus estrellas, pero no solamente en el modo ya exitoso, sino todo lo que les ha tocado atravesar para poder llegar y brindarles y darles todo ese cariño y esas risas a ustedes. Les mando un beso y espero este 22 estén atentos al podcast. Paola Faría. ¡Gracias! 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 Hola, 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 muy buenas noches, gente maravillosa, gente linda que siempre está pendiente de la conexión de Viralizados. Estamos empezando el programa más caliente con respecto a información de Parándula Ecuatoriana. Laura Bonilla, como siempre, te da la bienvenida con beso y apapacho y también te invito a que te suscribas, comentes, compartas y también estés pendiente porque hoy estás jugando la selección, ¿verdad? Así que yo quiero que ustedes me digan qué es lo que está pasando con respecto a este partido a lo largo del programa. Nos mantengan informados así como nosotros a ustedes. Bienvenida, señora Faría, buenas noches. Buenas noches, señora Faría, bueno, buenas noches, buenas noches a todos, gracias por conectarse. Y sí, pues yo vengo de azul porque justamente por el país, la selección, así que apoyando desde acá, aunque tengamos que trabajar, pero igual estamos apoyando a nuestra selección, pues que hoy gane. Así que bueno, bienvenidos a todos y pues con la información de punta. ¿De qué? De punta. ¡Ah, ya! ¡Ah, sí, a mi querida Paola, a mi querida Laura! Yo debo omitir la N, pero bueno, ya. Hoy con información de primera aquí en Viralizados, gracias a la gente que está siempre conectada con nosotros. Están esperando que el programa transmite en vivo para de una estar pendiente de la mejor información de Farándula. Les prometemos que hoy sí vamos a concretar el nombre del búho. Ayer se lanzaron muchos nombres. Hoy ustedes siguen comentando, por favor, que hoy por fin el búho tendrá su nombre oficial. Así es. Hortensio parece buen nombre, ¿no? No le gusta Hortensio. No, está guapo, está guapo. Somos Comodoro, Comodoro. Ayer le habían lanzado diferentes nombres. Verdáculo, dijeron ayer. Ese está bueno, me gusta. Eso está bueno. Verda, culo. Ya está. Sabe que este programa no puede llegar a sus hogares, a su trabajo o donde sea que se encuentren, obviamente, si no es de la mano de nuestros auspiciantes. Así que por favor, vean a continuación las siguientes recomendaciones hermosas de nuestros auspiciantes. En un mundo cada vez más interconectado, las distancias no son barreras. Con Ecuador puedes importar todo lo que tú desees desde los Estados Unidos hacia el Ecuador de la manera más fácil, rápida y segura. Y eso no es todo. También tienes la oportunidad de acercarte a tus seres queridos. Con Ecuador puedes confiar que el paquete llegará a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. Pero eso no es todo. En Ecuador nos preocupamos de tu economía. Por eso, contamos con un sistema de reempaque. ¿Qué significa esto? Es simple. En nuestras oficinas, un equipo se encargará de eliminar todo el peso innecesario de tus compras, como cartones, fundas y papel, para que no pagues más y cuides tu bolsillo. Porque en Ecuador sabemos que cada paquete es más que un simple envío. Es un puente que conecta corazones, une familias y crea momentos especiales. Confía en nosotros para que tus regalos, compres y recuerdos lleguen con amor y seguridad a su destino. En Ecuador hacemos posible que el cariño atraviese fronteras y se mantenga viva la llama de estar juntos. Ya lo sabes, si tú deseas traer cualquier objeto desde Estados Unidos hasta Ecuador, lo puedes hacer de la mano de los mejores EquaWorld. Recuerdo que puedes también ir reservando a través de la página web www.equaworldla.com Todo, todo al alcance de tu mano por un costo tan mínimo desde Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Así que ya lo sabes, EquaWorld, tu mejor opción. Laurita. Muchas gracias, señor Guillermo. Y quédese ahí, señora Farías. No se mueva porque falta, falta recomendarle a la gente que, por supuesto, si por ahí se te acabaron tus megas, tus queridos megas, allí como le está pasando a la señora Farías, no te preocupes, no te vas a perder el programa porque somos retransmitidos a través de la señal de OnePlus Más TV Más Color. Canal 14, 14, 14, CNT Extreme y Claro TV adicional al 514. Ya lo saben, chicos, a las 2 de la tarde la retransmisión de tu programa favorito viralizados porque OnePlus es Más TV Más Color. Ahora sí, todos sentaditos, bonitos, gorditos y bonitos. Empezamos con la información de Farándula. Ah, gracias. Así es, bueno. Julio Larré asegura que seguirá usando el personaje del compadre Jerónimo. Después de que damos la nota vamos a comentar. Hay que comer. La gente, gracias a Dios, a pesar de los años que hemos, ya no tengo en televisión, yo sigo haciendo mi personaje por las redes sociales, la gente me lo pide por donde sea, gracias a Dios me está yendo muy bien. Siempre lo que hago es trabajar sin hacerle daño a nadie, ni meterme con nadie. El personaje es mío, es lo único que te puedo decir. El personaje es mío, es lo único que te puedo decir. A través de tus redes sociales, que son tus redes sociales, no te permitan de cierta forma usar el personaje que la gente lo identifica con tu rostro. No, no, yo en ese tema de ahí, yo estoy prácticamente... Básicamente, como que dice, me resbala, porque yo sé lo que tengo, yo sé lo que hago. Ya le dije, yo tengo mi personaje legalizado, lo tengo notarizado también. Tengo mi personaje legalizado, lo tengo notarizado también. Yo el personaje lo uso, lo voy a usar, porque el documento me dura de por vida. Ya lo vengo, lo vine haciendo, lo vine, incluso para poder tener este, afirmar lo que yo he hecho, me fui nuevamente hace dos semanas atrás a preguntar, me dijeron, compadre, tranquilo, que no pasa nada. Ese personaje, si usted algún día parte de este mundo, si sus hijos lo quieren usar con ese documento, lo usan para hacer beneficio de ello. Y voy así trabajando, así se venga el mundo encima. Así se venga el mundo encima. La red no tiene rencor, no tiene, no sé, tal vez una espinita por toda esta situación que tiene años ya. Yo lo dejo en las manos de Papito Díaz, nada más. Yo rencores no tengo que tenerle, porque uno tener rencor a alguien es estresarse, yo no me estreso, siempre ando sonriendo, le doy una sonrisa al público. Eso es lo que más necesita, ser feliz y caminar con el frente en alto. Y feliz. Estoy trabajando en todos lados, con la mano de ahorita también del director Jorge Toledo, que también es conocido. Yo soy la mano derecha de él ahorita. Las cámaras aquí también hago de todo, y en las que yo solamente actúo, yo hago de todo, hago logística, escenografía, vestuario, rutinería, de todo. Como ustedes me ven, yo trabajo de abanillería, albañil, soy soldador, soy electricista, soy medio mecánico por ahí, soy laqueador interior exterior, soy decorador interior exterior, soy pintor, no sé, evanista. Bueno, no sé más qué decirte, pero realmente he trabajado en la mayoría de las cosas. Y si hoy en día me sale un trabajo de eso, que yo ya lo he hecho, yo me voy, es un trabajo. Hace unos días, cuando explotó este problema, esta disputa del personaje, yo estaba casi, casi segura que él lo estaba haciendo de forma arbitraria, y que no tenía ningún derecho sobre el personaje que él estaba desempeñando, o sea, que estaba él usando, pero con el tiempo nos damos cuenta de que él lo tiene registrado, lo tiene legalizado, lo tiene patentado, y no está haciendo nada fuera de la ley. Me da pena, como ya lo había expresado en otros programas, me da pena porque el señor Fernando Villarruel, quien sale acusado de forma pública en los en vivos, como la persona que se está dedicando a bajar los en vivos del compadre Tulio, ¿es verdad? Tulio, me corrijen, por favor. Jerónimo. Jerónimo. De él, claro, claro, de él fue quien estábamos comentando que le había bajado el en vivo. No sé cuál es la disputa, no sé cuál es la pelea, no sé cuál es el inconveniente que exista entre este grupo de reconocidísimos actores, pero estoy segura de que muy pocos son los que tienen algo bueno que decir del señor Fernando Villarruel. Fernando Villarruel, no tengo el honor, no tengo el agrado, no tengo el gusto, pero se percibe esa, discúlpenme, esa incomodidad, ese resentimiento. Y ojalá, ojalá que esto no dure para siempre y puedan, pues, al menos darse la mano de forma respetuosa. Me gusta porque estaba él comentando de que es multifacético, él no se queda tan solamente con el personaje, desempeña muchas cosas a lo largo de su día que le generan un poco también de ingresos económicos. Y eso es súper importante porque así les estamos diciendo a la gente, no estoy encasillado, no solamente me dedico al teatro, también te puedo cambiar una tubería, también te puedo cambiar un foco, te puedo arreglar algo electrónico. Y me parece tan, tan maravilloso de su parte que tenga esa humildad en su ser y en su corazón. O sea, que efectivamente, como lo acabas de decir ahorita, humildad. Humildad porque mucha gente va a creer que, bueno, trabajó en su momento en televisión, estuvo en un programa que fue bastante exitoso, que mucha gente veía, se reía con este programa, con su personaje. Sin embargo, pues, a veces la vida da tantas vueltas que lo dice, yo no me complico, yo no estoy como que, ah, no, si no trabajo en televisión o si no estoy actuando, ¿de qué voy a comer? Él busca la manera de generar y eso es lo importante. Justamente ayer lo decía Paola, o sea, yo si tengo que vender, te divina, yo estoy vendiendo, está usando también su imagen, o sea, no hay que quedarse dormido en los labureles porque si no, el tiempo pasa y hace su trabajo. Ahora, yo creo y considero que cuando una persona está en contra de ti, bueno, está bien, puede ser que haya un poco de rencilla, mala vibra, pero cuando ya son dos, tres, cuatro, cuando ya es un grupo grande que está en tu contra, algo está pasando. Ya no son ellos. Exacto, ya no es este grupo, es él. Hay un problema bastante grande, una, no sé, yo creo que más allá del ámbito profesional y de todo esto de los personajes, yo creo que afecta en el ámbito, no sé, personal. Compartir tanto tiempo, tantos años, tantos éxitos, los capítulos fueron éxitos y hoy por hoy tener que recibir esta mala vibra, ellos por ahí lo dicen, de parte de Fernando, yo creo que es lo que más le duele porque a la final fueron compañeros, fueron amigos y eso debió prevalecer antes de que si tú quieres usar el personaje o si te comenzó a bloquear los en vivos porque de cierta forma estos dineros les produce ganancias y sí les está afectando el pan de cada día, definitivamente. Bueno, Julito, tengo el gusto de poder trabajar con él, que en el teatro justamente estamos en funciones, estamos haciendo las indestructibles, que este fin de semana vamos a estar nuevamente en el Teatro de las Cámaras, el viernes y sábado, así que están cordialmente invitados. Julito nos hace el tema, pues nos pone las canciones, yo canto en vivo, bailo, también tenemos audios de supuestas llamadas, entonces todo eso hace Julito, así que la verdad que es un chico bien trabajador y es lamentable ver que en el medio, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, existan personas que se dediquen a tumbar cuentas, a reportar videos o reportar cosas, porque, ¿saben qué? Estamos tan poco tiempo en esta vida, como para podernos a pelear por cosas que al final cuando ya te mueres ya no vas a tener, o sea, no sé si ustedes recuerdan alguna vez también, Chespirito, hubo ahí una polémica con el tema de los personajes, miren, ¿quién resultó? Ya prácticamente están todos muertos, ¿y qué pasó? Entonces, muchas veces te haces mala sangre, pierdes ese convivir, como dijiste, Guillermo, de tantos años de haber trabajado juntos, de haber puesto el hombro, de crear personajes, y ojo, muchas veces los personajes no son dados por los directores, los personajes los crea uno, que el director te puede dar una guía, o decir, tú, y si le dices, y si pones esto, está bien, pero sí vale reconocer que el actor con su talento es el que hace su personaje, y que al final, me alegro mucho que Julito, en este caso, haya registrado su personaje, pues, y él tiene todo el derecho de poder usarlo hasta cuando él quiera, así que yo sí veo una mala predisposición específicamente, o sea, de las personas que se dedican a denunciar, y te estás metiendo realmente con la comida de las otras personas, o sea, si tú eres una persona talentosa, tú puedes crear más personas, y si tú eras el principal en tu comedia, puedes tener el personaje principal, y puedes desarrollar otro, si es que eres una persona muy talentosa, así que no veo el porqué de hacer este daño, esta maldad. Bueno, supongo que lo ha de estar afectando con millones y millones de dólares el que él esté todavía desempeñando ese papel, pues, es la única forma que yo me puedo explicar el porqué él se dedica a estar haciendo este tipo de cosas bajas, pero tenemos a Marisela Gómez, justamente hablando del desempleo, de la falta de oportunidades, de cómo se genera ese ingreso económico entre los actores ecuatorianos, tenemos a Marisela Gómez, quien muy amablemente nos está hablando en la siguiente nota, ¿qué pasa, señor Carrillo? Dígame. Así es, que antes de justamente observar las declaraciones de Marisela Gómez, que es bastante fuerte, y ahora vamos a ver, les comento que el día de ayer se hablaba yo justamente en el estudio de cuál es la disputa entre Dieter Hoffman y Fiorella Bruno, cuál es la manzana de la discordia. ¿Qué pasó? Ya tenemos las declaraciones del futbolista, quien rompe el silencio, y primero hablar si realmente tiene o tuvo una relación con Fiorella Bruno, y también nos va a aclarar la duda de cuál es la manzana de la discordia entre Fiorella y Dieter. Todo esto lo tendremos más adelante aquí en Viralizados. Oiga, este programa está de impacto, así como también lo estuvo el programa de anoche, que si usted se lo perdió, no tiene por qué preocuparse, porque el programa está suyo en YouTube, así que lo invito para que se mantenga informado y al día, al pendiente, porque se vienen las respectivas respuestas de las partes involucradas, y me encanta. Como les estaba comentando, regresando un poco más al ámbito serio de este programa, pues tenemos a Marisela Gómez, quien en la siguiente nota nos conversa un poco sobre ese desempleo que está, pues, castigando, digamos, de cierta forma a nuestros actores ecuatorianos. Vamos a ver la nota. Marisela Gómez, Marisela, la televisión extraña, la necesita y requiere que regrese nuevamente. Me encantaría que de verdad me necesitaran, pero lastimosamente, hoy por hoy, pues, la televisión ecuatoriana creo que está buscando otro tipo de cosas, hay otro tipo de necesidades y no realmente de arte. Ya no nos necesita a las que estamos un poco pasadas de los 40, a las que estamos un poquito pasaditas de ricas, sino que requieren de otras cosas, mujeres más jóvenes, quizás más esbeltas. Hace poco tuvimos compañía 593, que fue, exacto, que fue una serie que la gente amó, y que hasta ahora, todos me preguntan, ¿y va a haber la tercera? ¿Va a haber la tercera? ¿Qué la cancelaron? La gente se pregunta. ¿Debería primar más el talento que el hecho de si eres mediático, si estás en polémica, o tal vez, como usted lo decía, la figura, si eres devuelta o no eres esbelto? No, yo creo que debería primar el talento. Eso edifica. ¿Le duele tal vez que las cosas no sean tan como antes? Me duele. Me duele porque hay muchos compañeros actores que estamos desempleados, que no tenemos exposición en televisión, pero sin embargo los canales de televisión continúan transmitiendo nuestros trabajos. Mi familia, muchos de mi familia viven en Estados Unidos y me dicen, oye, me dicen, mira, te estoy viendo, te veo viernes, sábado y domingo, te veo en la mañana, te veo en la tarde, te veo en la noche. Y yo, ¿en serio, tío? Sí me dice, ¿ves? ese bolsillito debe estar llenito de platita. Me le pegué la carcajada, le dije, ¿sabes qué, tío? Lastimosamente nosotros no nos dan ni el gracias. Lastimosamente nosotros no nos dan ni el gracias. Los canales lo que hacen es te contrataron y después cuando somos un objeto de desecho. Un objeto de desecho. ¿Qué te hace de bien sentarte tú a ver pelearse? Que hay un escándalo, se golpean, se insultan, se agravian entre todos. O sea, porque si nosotros no somos conocidos, reconocidos por decir malas palabras, o por hacer una obra de teatro en la que sea muy controversial, la gente no te viene a ver. Pero sí te digo una cosa, algo súper claro. Si yo pongo a un influencer que funge de actor y tiene un millón de seguidores, solo un millón, yo lo pongo en una obra de teatro, ¿tú sabes cuánta gente lo va a ir a ver? No lo va a ir a ver mucha gente. Pero si ese influencer que tiene un millón de seguidores hace una obra y dice, aquí voy a contar lo que yo tengo que decirle a fulano, mengano y prensiano, la gente va. La gente quiere ver cosas diferentes, pero hay que volverlos a educar, que hay que ver cultura, que hay que ver arte. Un beso para todos esos guapotes de Viralizados. Para Viralizados, Guillermo Carrillo. Qué bella Marisela Gómez, tremenda actriz de tablas, de teatro, de televisión y todo lo que dice ella es verdad. A veces pues los chicos nuevos, la gente, los que son estos nuevos influencers, piensan que al final uno habla desde, ¿qué será? La envidia. Porque sí he escuchado cuando a veces dicen, ¡ay, eso es envidia! O sea, chicos, no es envidia, es simplemente vivir una realidad. Que vivimos las personas que venimos durante años trabajando, iniciándonos en teatro, como Marisela Gómez, donde ella mismo dice que su familia la ve en diferentes producciones y que la gente jura que somos millonarios, pues. No es que pasamos, a mí me ha pasado muchísimo también con, de la niñera, la han pasado 10 mil veces. Yo, si hubiese vivido en otro país, creo que ya estuviera retirada y económicamente estuviera muy bien porque con las regalías. Pero lamentablemente, como dijo Marisela, aquí a nosotros, pues nos cogen, nos firman un contrato y en las letritas chiquitas, bueno, te hacen renunciar a todos los derechos y pues se pasan de sabido, vamos a decirlo de esa manera. Y como lo dijo Marisela también, en la actualidad, o sea, la gente, yo estoy en una obra de teatro, de hecho Marisela, mira, siendo una actriz con mucho reconocimiento, que ha estado en muchísimas novelas, ella vende los sándwiches en el bar, en el teatro. Entonces, para que vean la humildad de nosotros, de trabajar en lo que sea, porque hay que seguir trabajando, porque lamentablemente los actores no tenemos empleo. Ella ya lo dijo, prefieren bochinches, peleas, golpes, porque eso vende más. Pero bueno, en todo caso, ¿a qué más ella se refirió? Ah, del teatro. Es verdad. Tú pones una obra, nosotros en nuestra obra no decimos una sola mala palabra, pero pones una obra donde, y no es bien bien, no me voy a quejar, pero podría irnos mejor, pero tú pones una obra donde se burlan del sexo de una persona, donde dicen muchas malas palabras, donde se van a lo fácil, que es burlarse, ¿ah? El humor llamado humor negro, se repleta. Y ojo, nos envidia. Simplemente hay que saber decir las cosas como son. Y esta es la realidad que vivimos. Entonces, es una cuestión de nuestra sociedad que a la final prefiere este humor así, el relajo, les gusta, o sea, al final. Pero yo soy de las creyentes de que tenemos que seguir dando, seguir, tratar de educar a nuestra gente, que sí creo que hay personas que les gusta otro tipo de cosas. Así que, Marisela, te mando un beso, sé que eres una tremenda actriz, como lo dije, está vendiendo en el bar del teatro, porque hay que trabajar y hay que llevar la papa a la casa. Así que, simplemente esperemos en Dios que las cosas mejoren para nosotros los actores. Prefirieron sacar 593 para meter otra cosa. En fin, ya está. Es tan fácil y sencillo como decirlo, no se puede tapar el sol con un dedo, son cosas que están pasando, es la realidad actual que viven diferentes actores que en su momento, vuelvo y repito, llenaron a todo un país con muchas alegrías, con muchas carcajadas, hicieron disfrutar justamente cada una de las series que se observaban en ese momento. Yo lo único que puedo decir en este caso es que me gusta que pese a todo y que podría ser más fácil para los actores irse por el lado del humor negro, no todos han decidido irse por esa línea. Todos tienen a un summetro cuadrado y tienen claro lo que quieren hacer y cómo quieren hacer teatro que aunque les cueste, que aunque sea más difícil, que aunque la gente no acuda tanto, siguen manteniendo esa línea y ese perfil. Y eso habla también bastante de ellos como actores, como personajes, porque se mantienen por la línea que han estado desde un inicio y no por la necesidad, buscan la manera de ir como que a lo más morboso. Prefieren vender sándwiches, prefieren trabajar en cualquier otra cuestión, llevar el pan a la mesa, pero obviamente pues no irse en contra de sus principios, sin principios, por así decirlo, porque de cierta forma sería por ese lado. Y más que principio, es a lo que en base a lo que tú quieres vivir tu vida, o sea, sí, exactamente, tus principios y tu guía de vida, lo que tú quieres llevar y que tu familia conozca y que la gente conozca, la gente que te ha dado por los años te ha dado ese reconocimiento y te aprecia y te sigue, entonces mantenerte en lo mismo. Pero chicos, yo pienso también que está muy prostituido el concepto de humor negro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me río de mis traumas, me río de las cosas tontas y pesadas que me puede pasar a lo largo de mi día, de mi mes, de mi semana, pero eso no significa que yo por hacer un chiste, una broma frente a un determinado grupo de personas me vengo a burlar del cuerpo, de la orientación sexual, a burlar para humillar, no para encontrar el lado cómico de la situación porque es muy diferente, chicos, así que no caigamos en el discurso de que porque es humor negro vamos a acostumbrarnos a humillar a las personas ¿para qué? Para caerle bien al resto de personas. Marisela, muchísimas gracias, yo siento que eres de esa generación de actores reales, actores forjados en las tablas porque hoy en día todo el mundo es actor, incluso yo que hacía contenido para Facebook, yo la super actriz, no, mentira, estos son actores forjados, formados, educados, que no les da miedo cambiar un foco, que no les da vergüenza vender un sánduche, ¿por qué? Porque ellos tienen una formación íntegra, tanto moral como actoral, ellos no se dejan vender por tonterías, por exponer tu vida, por hacer de tu vida un show, un espectáculo, esa es la clase de gente que todavía vale la pena apostar y qué pena, sí, el público ecuatoriano debe ser educado pero está bien, 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 bien complicado, en todo caso, Marisela, muchísimas gracias y qué más tenemos esta noche, señor Carrillo. Así es, me queda Laurita, gracias Marisela porque siempre fue bastante abierta el momento de darnos una nota para el programa y nos dijo lindo que evita el elenco, eso es, muchas gracias. Pero tienen que estar atentos porque en pocos minutos tendremos las declaraciones del futbolista, decide romper el silencio y contarlo todo, realmente salió, está saliendo, le gustaría salir con Fiorella, qué está pasando, él sabe el origen de la pelea entre Dieter y Fiorella, todo esto y más, adelante lo vamos a tener justamente aquí en Viralizados, el futbolista rompe el silencio y le cuenta todo. Dios mío, detenta, detenta Carrillo, por Dios. Bueno Dios mío, y así de infarto, ¿por qué me ponéis a mirar a esta nota Dios mío? Bueno, Ricardo Velastegui, Ricardo Velastegui, Ricardo Velastegui es un actor, muy buen actor, esposo o ex esposo de Adriana Bowen, que Adriana Bowen es una actriz que está justamente trabajando en Soy el Mejor y hoy ella justo habló, expresó mediante un baile, explicó lo que pues mucha gente malintencionada ha buscado la manera de siempre quieren cuando una relación termina, siempre quieren buscar siempre a un culpable y en este caso pues han buscado hacerla a ella, hacerla quedar mal y bueno, esta fue la manera muy linda que ella hoy día pudo explicar todo eso de lo que realmente está pasando en su vida pero bueno aquí han preguntado directamente a Ricardo Velastegui si está separado de Adriana Bowen así que vamos a ver qué dice y luego comentamos Ricardo Velastegui se viene con todo en esta bueno, en esta mega obra con grandes artistas como se decide cuéntenos un poquito también con respecto a aquello Clotilde Matilde todos los años junta pues el mes de octubre junta a estas brujas increíbles y en esta ocasión pues el gran torneo de brujas y brujos junta además a más personajes donde tenemos un gran elenco junto a colegas, amigos y bueno es para toda la familia ya las conocen vengan a disfrutar es un show donde hay baile, acting se van a morir de risa además bueno, las brujas tienen de todo un poco en esencia son dos brujas comiquísimas donde tocan bastante temas de personajes que todo el mundo conoce la farándula hay baile hay mucha sensualidad erotismo hay magia hay terror también se bailan también temas icónicos de todos los tiempos de Halloween temas de Michael Jackson entonces está genial está bacán porque es un gran elenco además estamos en la sala grande eso incorpora mucho equipo hay mucho equipo detrás de todos nosotros entonces eso me agrada mucho volver al Sánchez Ailar también desde hace mucho tiempo que no actuó acá entonces estoy contento bueno, justamente que usted menciona la farándula bueno, van ahí quizás a hablar un poquito de algunos personajes no tienen miedo que quizás empiecen también a decir ¿por qué se meten con la farándula? puede ser pero siempre es con mucho respeto nosotros igual somos bastante profesionales igual con mucho respeto no herimos a nadie además mencionamos ciertos personajes pero la gente se va a matar risa y lo va a tomar muy bien además oiga, justamente que usted habla de respeto en semanas anteriores igual vimos por ahí que un reportero lo abordó preguntándole sobre su vida amorosa bueno, no quiero tocar ese tema realmente ahora estamos como enfocados yo estoy enfocado netamente en mi carrera artística tengo muchísimo trabajo pero sí, bueno pasan cosas hay mucha gente que realmente no no tiene como cierto tino ¿no? además que yo nunca nunca he estado como involucrado como en ese medio entonces yo siempre siempre me he mantenido como detrás de todo eso entonces siempre pido el mismo respeto además ¿y cómo maneja usted o sea lo que tiene que ver con la actuación con la vida personal que quizás quieran saber si está o no con su ex esposa o esposa? o sea nada no tengo no tengo como por qué como mencionar como con quién estoy y dónde estoy nada yo siempre me me he dedicado a mi trabajo y siempre me encuentran en el teatro además o me encuentran en pop-up entonces siempre me he mantenido así al margen de todo por respeto a mi familia por respeto a todos además ¿y en la actualidad se encuentra feliz? sí, totalmente lleno de trabajo estoy más enfocada ahorita con más con más tiempo además para viralizados Luis Conforme es verdad señora Farías no hay pruebas de lo dicho me parece el señor realmente yo no he tenido la oportunidad de verlo en acción actoral pero acá estoy recibiendo referencias de que es buenísimo que es un profesional a carta cabal siendo actor pero más allá de enfocarnos en su carrera profesional fue también bastante tajante de forma educada al decir que no quería tocar el tema de su vida amorosa con respecto a lo que usted había mencionado hace un ratito antes de enviar la nota sobre la señora Bowen yo hoy vi la presentación de ella y me conmovió bastante porque siento yo no sé si lo estoy recordando bien pero lloró de principio a fin desde que estuvo previa a desenvolverse a desempeñar su coreografía hasta el último instante había una un video de que le habían hecho sobre su vida porque ahora están transmitiendo pues esos cortos que te han pasado tienes que contar en el escenario y me sorprendí mucho al ver una foto de la señora Bowen hace tres años es un cambio drástico rotundo y hermoso no tanto por el cambio físico sino pues ella decía que en esa época era supremamente infeliz que era una mujer que solo se desempeñaba como madre como esposa pero que no tenía oportunidad de haber sido mujer y que todo eso lo veía a través de esa foto en la que los que vieron la presentación los que vieron el programa no me dejan mentir era una foto en la que ella estaba subida de peso considero que eso no tiene nada que ver que influya directamente en tus emociones pero vamos a veces sí a veces te mueve un poco ¿no? el ver ese cambio entonces ¿será que ella acaso nunca fue feliz a lo largo de su matrimonio? porque ella recalcaba en ese video de que no era feliz de que no era feliz de que no era feliz entonces para mí sí fue como que wow que estoy viendo en este instante un cambio total una piel mudada y a la señora Bowen totalmente mutada y me gustó me gustó porque es un cambio que a ella le está generando seguridad le está generando confianza ella se siente hermosa claro ver las fotos todavía le afecta y a quien no es parte de tu vida pero ¿qué les puedo decir? romper una relación amorosa en especial cuando hay hijos de por medio es bastante complicado y a veces tiene que pasar determinado determinado tiempo para poder sanar y poder llevarte bien con esa persona porque a veces todavía guardas huellas resentimiento frustraciones y eso solamente el tiempo lo puede curar así que espero que realmente en algún momento ella pueda ver esas fotos y ya no recordar lo infeliz que fue sino más bien decir ok este fue el día que yo decidí cambiar terminar una relación de la forma en la que sea yo creo que si es complicado si es difícil si duele y si toma su tiempo pues tratar de superar y de asimilar toda la situación me imagino que mucho más en el caso de ella que tiene hijos que igual es parte del medio o sea son muchos factores que influyen sin duda alguna el cambio que realizó hace años atrás ha sido un cambio que por lo menos yo que la he venido viendo ella estuvo en combate de hecho ella estuvo en combate ha sido un cambio muy a su favor cada paso que ha dado ha sido un paso acertado tal vez la vida de cierta forma les mostró que el camino ya no era juntos que tenía que ir cada quien por su lado y eso no quiere decir que haya odio que haya rencor que haya fastidio sencillamente cada quien tenía que tomar su camino ahora por parte de Ricardo me parece muy aceptable que de manera tan educada diga sabes que o sea no responda ya me parece bastante bien porque hay personas que cuando tú le preguntas algo no saben cómo reaccionar y qué hacen comienzan a empujarte comienzan a ponerse más bravos comienzan a gritar pero de esa forma se tiene que responder de esa forma hay que saber evadir ciertas preguntas que tal vez incomodan que tal vez duelen pero que lamentablemente hay que hacerlas porque este rumor ya tiene algunos meses que está generando bastante en la farándula entonces me parece bastante viable que él haya tomado la decisión de hacerlo de esta manera sabes que evadir ya como lo mencionó Paulita pues la otra parte se pronunció y yo creo que ya hasta ahí no hay que buscar culpables no hay por qué tratar de meter odio cuando ellos sencillamente lo que han hecho es cada quien de la mejor manera seguir sus caminos y seguir con sus vidas Paulita yo creo que más bien Laurita lo que ella porque lloraba mucho y decía eso de que de que era infeliz yo creo que usted es bien bien malosa dice que siempre ha sido infeliz la chica no yo más bien pienso que para ella fue muy duro el hecho de exponer su vida verdad de exponer algo que a la final ella venía acostumbrada a como ella misma lo mencionó a que los trapos sucios se lavan en casa y de repente verse prácticamente obligada a hablar porque gracias a estos programas pues se inventaban cosas o hablaban cosas como dando a entender como que ella era la culpable prácticamente porque ella andaba con otra persona entonces yo sí siento que ella lo hizo y lo contó para que ya de una vez se acaban estos rumores y fue muy clara el decir y ojo yo no estoy diciendo nada de lo que ella no dijo ella fue muy clara en decir que ellos son amigos que se llevan muy bien que fue una decisión tomada por ambos una decisión en familia con amor con respeto y pues eso es lo que les toca ¿no? entonces sí hay que ser un poco prudente muchas veces como yo he dicho a mí el tema de la farándula no me gusta porque hay que opinar muchas veces de la vida de los demás y a mí en lo personal no me gusta opinar es difícil porque a mí no me gusta a mí no me gusta que la gente opine de mi vida porque creo que somos seres independientes que vivimos de la forma en que querramos vivir y hay que respetarlo pero bueno sí hay que tener un poco más de cordura al momento de opinar porque sea hombre o sea mujer es importante o sea hay que saber respetar que atrás y saber que atrás hay una familia y que no se puede lanzar por lanzar solo porque quiero tener primicias o solo porque quiero tener rating o solo porque quiero ganar plata con las reproducciones en internet no puedo escoger y denegrar a una mujer o a un hombre ojo pero lamentablemente tengo que decir que por lo general la que más pierde aquí somos las mujeres así que al hombre le dicen ay es un bacán si sale con otra mujer a una mujer no le dicen es una bacana le dicen es una P una Z y de todas las palabras tan ofensivas así que eso hay que tener un poco no por el trabajo y recuerden que el trabajo hoy día lo tenemos otro día no sabemos entonces no hay que echarse de enemigo a la gente y recordar también algo que en la vida lo que tú siembras tú recibes entonces si tú das veneno vas a recibir veneno así que eso es lo que puedo decir desearles lo mejor a Ricardo yo pude trabajar con él actúe fanaticada en una novela que fue casi de las últimas novelas que se hizo aquí en Ecuador y ahí estaba Andrea Adriana y pues ahí pude vivir un poquito ese romance de niños tan lindos pero bueno en la vida pues las cosas cambian a la final no era era su destino que estén juntos pues desearles lo mejor a los dos y que Diosito los bendiga maravilloso muchísimas gracias y ahora sí vamos a una excelente recomendación como las que se dan aquí en viralizados siempre y es que octubre empieza Halloween y hay que celebrar a lo grande y por supuesto lo mejor para celebrar está en C&F vinos pues no solamente te ofrecen vinos sino también aceite de oliva riquísimas aceitunas espumantes y muchísimos muchísimos productos más yo esta noche junto con Lucrecio me voy a tomar un vinito tinto porque no ya sabes chicos te invito a que sigas la página C&F vinos en sus redes sociales haz tu pedido y a celebrar a lo grande ya lo sabes gracias ahorita por esa excelente recomendación pero lo que ustedes están esperando justamente es que se pronuncie el futbolista el futbolista de la discordia por ahí la melota de la discordia 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 por un lado Dieter por un lado Fiorella que realmente está pasando con quien si con quien no cual es la disputa porque la de que disputa cual es el problema cual es el meollo del asunto mas adelante en pocos minutos veremos al futbolista quien decide hablar tuve que abordarlo pues y ya con la cámara encima pues le tocó decir lo que sabe lo que siente si ahora acaso que hay mas que una amistad entre el y Fiorella Bruno mas adelante tendremos las declaraciones del futbolista si es guapo yo ya se porque es el tema entonces yo ya quiero saber entonces mientras usted me lo va a contar tras cámaras voy a mandar la siguiente nota y es que Samantha Grey preciosísima y hermosa como siempre ella en todas sus presentaciones será que recuerda a su mamá la diva del ecuador Sharon la hechicera que nos cuenta Samantha al respecto revisemos ya cuénteme que dice el futbolista Samantha Clotilde Matilde se viene con todo cuéntenos un poquito de su personaje sabemos que ella la segunda vez está dentro de esta obra si bueno estuve con Clotilde Matilde en el de origen me dijeron en el torneo de brujas vienen todas las casas y Reverenda revive como Voldemort entonces me parece súper chévere que nos encontremos con mis Archie enemis entonces la pasamos muy bien en esta obra tienen que venir a verla Reverenda intenta cambiar pero es muy bipolar y siempre sale haciendo maldades y le sale el tiro por la culata pero bueno eso es algo que tienen que venir a descubrirlo ustedes mismos y por favor invita al público que es lo que va a haber quizás píquenos un poquito baile, actuación canto va a haber un poquito de baile pero muchísima actuación y sobre todo muchísima comedia de la pesada de la picante que a todos nos gusta y es una propuesta increíble en serio con muy buenos actores también que lindo ver que tú sigues haciendo arte desde muy temprana edad como te sientes en seguirla quizás practicando haciendo tanto baile, actuación esta carrera no es de rapidez sino de perseverancia ha sido lindo que a pesar de que luego de que vino pandemia todo el mundo bajó un poco las revoluciones igual tratamos de retomar poco a poco yo no me he desvinculado por completo de la actuación he hecho castings igual he hecho talleres también he hecho microteatro y ahora ya en una propuesta grande primera vez yo en el Sánchez Aguilar estoy súper feliz esto quizás fue inculcado por su mamá también y quizás la recuerda quizás en un escenario antes de una presentación siempre siempre es parte de mi esencia mi ADN crecí con esto crecí tras bambalinas en escenario también bailando desde chiquita siempre en mis talleres en el colegio de cursos de actuación por ahí está mi profe que lo quiero mucho y en talleres afuera entonces siempre siempre voy a vibrar vibrar muchísimo en escena quizás a Samantha Greil en algún momento en algún casting le han dicho no si por supuesto también si he recibido para viralizados lo es conforme bueno justamente ahí teníamos las declaraciones de Samantha que se la ve bastante feliz se la ve con un aura súper positivo pese a que en su vida ha tenido bastantes no sé barreras que cruzar y barreras pesadas que tener que traspasar sin embargo eso no la he tenido para seguir haciendo una carrera para seguir trabajando en televisión para estar al pie con su hermano para ser una figura de cierta forma materna definitivamente pues me gusta ver a una Samantha completamente enfocada a ella siempre a ella siempre le ha gustado de entrada bailar estar en las tablas y lo está haciendo hoy por hoy se la ve que disfruta que goza lo que hace y definitivamente o sea yo creo que el solo hecho de estar en televisión ya le recuerda a la mamá porque ella creció en las cámaras ella creció con todo esto de salir de un set ir al otro estar con las luces con las cámaras entonces ella prácticamente toda su vida ha vivido rodeada del medio definitivamente cualquier cosa que haga de hecho ahora estando en Soy el Mejor me imagino que recuerda bastante también a su mamá hicieron una temporada recordando a la diva una ronda y aparte que la mamá Sharon también fue jurado Sharon fue jurado también de un reality de baile entonces son cosas que yo creo que toda la vida le va a seguir a Samantha pero son cosas tan lindas son cosas tan positivas que yo creo que hace que recuerde con tanto amor a su mamá que para todo el Ecuador fue una gran estrella definitivamente Paulita pues bueno pues bueno definitivamente yo creo que así no estés en televisión siempre vas a recordar a tu madre porque es tu madre el ser que te dio la vida y si ya no está y si se fue de la manera en que se fue pues muy feo y siempre he dicho pues que que admiro la postura de ella es una chica muy fuerte yo estuviera desbaratada sinceramente cuando hicieron la ronda pues de donde se le hacía homenaje a Sharon imagínate estar ahí mirando como bailan como escuchando la voz de mi madre yo hubiera estado en el piso pero sin embargo pues ella se manejaba muy calmada muy tranquila y eso es digno de admirar pues simplemente me queda desearle lo mejor que siga labrando su camino que tiene mucho mucha vida por delante que tiene mucho por dar pues sin querer el destino la puso a ser madre y pues eso también es muy admirable de parte de es muy admirable verlo en ella así que desearle lo mejor y que le vaya súper bien su obra y me alegro mucho que esté actuando a Ricardo Velastegui ah está en la misma obra entonces en donde si se puede decir no ah maravilloso oigan yo iba a tirar un poco de veneno pero mejor no porque después me dicen fea mal vestida no no es que lo voy a tratar de decir bonito porque no quiero que se tergiverse pero es mi opinión o sea es muy bonito que recordemos a Sharon que su memoria esté presente en nosotros siempre pero algo es muy cierto lo que dijo la señora Farías yo estuviera en el piso destrozada escuchando las canciones de mi madre en la ronda que hubo en el programa pero a veces se manipula tanto a la memoria de alguien que con tanto recuerdo con tanta memoria con tanto tributo en cierto momento como que ya te vuelves seco es como cuando los doctores eja como cuando estás los doctores no es mi percepción obviamente le debe doler yo no estoy diciendo que no sí es a lo que voy lo que yo percibo porque en programa que está Samantha programa que le hace tributo a Sharon canal que está Samantha canal que le hace tributo a Sharon no estoy diciendo que no estoy diciendo que es lo que sucede entonces siento que esa parte que ella permite que está muy bien porque es su mamá y quien no quiere que recuerden a su mamá y eleven su memoria gracias señora Farid gracias a veces ya quieren utilizar eso para sacar sus créditos ellos es la realidad lamentablemente es así entonces quizás a Samantha como es su mamá ella siempre va a decir sí hagamos la novela sí hagamos el tributo sí hagamos esto y hagamos lo otro y siempre está Samantha ligada obviamente a la memoria de Sharon porque si saben que va a estar Samantha va a haber público que quiera ver ese tributo a Sharon porque Sharon fue muy querida Sharon fue seguida Sharon fue idolatrada por así decirlo entonces siempre va a ser un referente Sharon la hechicera es mi percepción no quiero que lo tomen a malo no, no, no porque no estoy diciendo nada malo más bien eso por eso yo dije que Samantha tiene un largo camino que recorrer y tiene pues que formar su propio nombre para justamente pues ya ya desligarla pero es muy complicado desligarla porque igual es la hija de Sharon y Sharon ha sido un referente de la música y de lo popular y la diva y todo eso entonces es bastante complicado pero igual ella si ella es una chica talentosa pues el camino de la vida le va a dar las oportunidades para que ella pueda despapallarse como se dice y armar su propio nombre perfecto de hecho llamamos por mucho la hija del ecuador definitivamente ahora ¿saben quién reaparece en la farándula por así decirlo? y asegura ser un hombre nuevo sin rencores completamente distinto Simón Mora nuevamente sale a la palestra pública y asegura ser una persona completamente distinta que ha cambiado al 100% pero cuando le nombré a Grace Castro quisiera que ustedes vean cuál es la reacción de Simón Mora casi se va a estar corriendo le damos por favor Simón por favor ¿qué pasa niño? Simón definitivamente has optado por bajar la guardia por estar calmado ya no estar tan metido en las polémicas en la farándula porque en su momento te llevó a arrestar y no a sumar bueno principalmente Dios es mi guía Jesús ha sido el camino la verdad y la vida la verdad es que me he entregado totalmente a él he estudiado mucho su palabra y mi corazón no tiene ya no tiene rencor no tiene odio ahora tiene amor perdón y tiene esas nuevas oportunidades para seguir cambiando y seguir mejorando como persona siempre caminando para el frente no retrocediendo el pasado ya murió ya pasó ahora yo soy un nuevo Simón la gente siempre me comenta me dice Simón te veo diferente hablas diferente se te ve diferente definitivamente también se lo ve reflejado en el momento que tomaste la decisión firmarle que tu hija pueda estar junto a Grace Castro sí es difícil es difícil la decisión porque el padre en casa también se ha de sentir identificado porque también necesita el calor necesita el amor de su hija no puede decir nada ya anda ándate a Estados Unidos y ya no te voy a volver nunca más no es fácil como tú dices o sea el sentimiento está el amor está pero siempre pensando en ella y pensando que es lo mejor para ella yo digo la bebé igual sabe que yo soy su papá y me va a venir a buscar con el tiempo yo también nunca voy a perder la comunicación con ella siempre voy a estar pendiente de ella y eso es lo lindo ¿qué sientes ahora por Grace Castro? ¿qué sientes ahora por Grace Castro? estoy preocupado por mí estoy creciendo personalmente superando uno está como que siempre pendiente a lo que dirán pero ya uno con el tiempo ya va aprendiendo que es normal y siempre enfocado en lo positivo ¿y con el tema de los realities te gustaría regresar a los realities? no quisieras estar en BLN que ahora es un reality de encierro no es muy difícil yo admiro todas las personas que están les mando un saludo pero es muy difícil si me llaman para trabajar pues lo tendré que pensar pero de ahí es muy fuerte esto es muy fuerte si es que se da la oportunidad yo sí lo voy a pensar mucho vas a pensar antes de regresar a la televisión porque sabes que esto puede tener algo bueno pero también algo mal claro siempre va a haber la gente que va a comentar pero ya yo por eso ya no veo ni los comentarios yo solo me preocupo en mi crecimiento para viralizados Guillermo Carrillo señor Guillermo usted como le va a preguntar ese tipo de cosas al honorable señor Simón Castro que le pasa respete perdón Simón Mora oiga no lo que pasa es que me distraigo me distraigo me distraigo porque pienso en otro Simón no ya a ver no le creo no le creo ninguna de sus palabras ni que yo he cambiado y que ahora soy puro amor y que las libélulas me vuelan alrededor de la cabeza y que mi aura es color azul no se lo creo porque es que yo no confío en las personas que se alaban yo no confío no les creo ni una sola palabra he cambiado ahora soy una nueva persona pero no se está alabando está describiendo eso como es no y sabes que es lo que pasa que no dice señora Marías la mejor forma de demostrar un cambio la mejor forma de exactamente cuando ya terminas una faceta de inmadurez que se nota que no la ha terminado cuando le hicieron la pregunta hubiese sido mejor de su parte un acto más maduro de decir sabes que no me preguntes de eso señor señor Carrillo porque estamos hablando de respetos a madre mía exacto exacto ahí terminó estamos en una fiesta vamos a disfrutar pero si ves ese tipo de cosas a mí no me compran no me venden no no se lo alquilo siquiera entonces la mejor manera de demostrar un cambio la mejor manera de demostrar que tienes ya un porcentaje de madurez en tu vida que ya ves las cosas de diferente manera que eres una persona adulta irresponsable de tu día a día de tu vida es con actos es con actos y es lo que yo siento que a él le falta bueno señora Laura yo la verdad yo la verdad es que creo que usted está juzgando al chico yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar y si bien es cierto como dice son los actos pero no hemos visto nada malo del chico por ahora o sea que yo sepa ¿no? o me estoy equivocando ya entonces yo sí creo que él pudo haber cambiado y que sí a la final no tiene todavía esa madurez como para enfrentar y si te preguntan por tu ex que también el otro le dice ¿qué sientes por mi? a mí me dicen ¿qué sientes por mi? bueno tal vez o sea yo porque ya ya soy grande ¿no? yo puedo decirle lo respeto o sea que creo que es la respuesta que podría decir pero no no veo yo sí le creo al chico yo sí le creo sí sí le creo y ojalá y ojalá que sea así porque igual siempre cuando hay un hijo créame que lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es cambiar el mejorar como persona y sobre todo no perdernos eso tan bonito que es la crianza de un hijo el día a día el ver y que te digan papá y que atenderlos cuando están enfermos levantarlos o vestirlos cuando están dormidos y tienen que ir a la escuela son cosas miren que no tienen un precio así que ojalá y sea así y ojalá que me dicen que se va a ir la chica a Estados Unidos ay ahí sí qué pena porque pues ya ese tiempo que se va a perder eso no regresa chicos y eso se lo digo a todos los padres y a las madres porque también hay mamás que dejan a sus hijos con los padres así que bueno yo sí le creo al chico no sea madre mire hay que ser hay que ser claro las palabras se las lleva el viento como dice Laurita las acciones son las que pesan y al final pues dirá si realmente hay un cambio o no pero yo considero que tal vez él está en un proceso que es difícil un proceso que para él tal vez ha sido mucho más complicado que para cualquier otra persona y poco a poco ha tratado de bajar las revoluciones y sí lo ha hecho en el ámbito de que ya no lo vemos en escándalo antes subía fotos que dan mucho de que hablar hacía comentarios que también daban mucho pero es un peso con Marían no fue él sí fíjase algún tiempo se lo dijo con Marían entonces mira son tantas cosas son tantas cosas que ahora ya vemos un simón un poco distinto diferente trata de estar un poco más perfil bajo ante las cámaras ante la farándula y yo creo que por algo se empieza es un proceso esperemos realmente le dure las ganas de querer hacer un cambio general y radical no solo por él sino más bien por su hija porque tienen una hija en común con Grace y si bien es cierto la pregunta puede haber sido un poco incómoda no fue una pregunta maliciosa o sea no fue para nada maliciosa no fue una pregunta maliciosa fue una pregunta maliciosa ¿incomoda ya? ¿cuál no va a ser la vida? no fue maliciosa ¿sabes por qué? yo ya lo explico ¿qué sientes por...? no porque él me dice él me dice a mí yo ya malicioso firmé el acuerdo malicioso hubiese sido que le pregunté ¿sigues enamorado de Grace? ¿sigues amando a Grace? ¿qué sientes por Grace ahora que se va a llevar a tu hija de Estados Unidos? eso es ser malicioso escúlpeme yo le pregunté eso porque justamente me decía que él ya había firmado el acuerdo para que Grace se pueda ir con su hija de Estados Unidos a vivir entonces por eso le pregunté ¿qué sientes por Grace? porque más allá de que ya no tengo una relación como pareja me imagino yo que igual debe haber un cariño porque ambos tienen una hija en común y eso venga quien venga las cosas sean como sean eso no va a cambiar eso va a seguir ahí para toda la vida entonces me refería en ese punto y bueno esperamos que realmente pues Simón logre hacer una mejoría al 100% para su bienestar ahora sí les comento que cuando iniciamos justamente pues yo quería saber el público qué nombre le termine de poner al búho y para eso obviamente pues vamos a leerlo así que por favor usted confíense a escribir a escribir y a escribir porque vamos a leer sus comentarios ¿cómo va el partido? chicos también comenten ¿cómo va el partido? ¿va ganando la selección ecuatoriana? ¿con cuántos goles vamos ganando? yo espero ir ganando no sé ustedes chicos que no tengan que comentar al respecto en serio la gente que está conectada les puede más el chisme ¿verdad? en vez de ir a ver el partido yo quisiera estar viendo el partido pero no ustedes están teniendo el chisme hay que ver quién está hoy si dulce de leche vernáculo Roberta Débora Débora perdón Débora Débora débórame otra vez buenas noches al monóculo al monóculo al monóculo ¿quién es usted? y la tía New York el señor monóculo al monóculo el mono Laurita usted recién me conoce ¿verdad? es la primera vez que lo veo es la primera vez que lo veo así es la primera vez que lo veo qué gusto señor monóculo el público está comentando y piensan que el programa es grabado estamos leyendo ya sus comentarios me ofendes papi me ofendes a ver qué dice la gente referente a la última nota dice Jesús es su guía y está en tremendo zafarrancho de la sabatea ah en la fiesta de sabatea son las 8 y 32 por si acaso para que sepan que estamos en vivo estoy haciendo un en vivo en mi facebook así es así que vayan vaya y pregunten al facebook de Paulita Farías también Diana del Rocío dice ¿qué le pasa a la señora Laura? o sea el ser humano no tiene derecho a cambiar no tiene derecho a cambiar pero a mí los cambios me lo demuestran con acciones no solo con las palabras finalizó el partido 0 a 0 para quienes querían saber y aquellos que pasaron mala noche que estaban viendo el partido del otro lado del mundo qué desgracia ¿qué más? seguimos con los comentarios de la gente dicen ¿en verdad es grabado? no ya lo aclaramos no es grabado ya no que no que ya no es grabado vamos seguimos está el joven que estuvo ayer me dice el que tiene voz ultratumba qué miedo no puedo hacer más es monóculo es lo que hay es lo que hay chicos no exijan solo mi nombre es bastante peculiar y llamativo ¿pecuqueo? ¿pecuqueo? monóculo no hay un nombre por ahí por el búho el mismo de ayer ¿cuál? tamaimo es la combinación de tres nombres de tres personajes de la farándula ta may mo no no ta may mo mayra mo y mo el público comente por favor ¿quién es mo? porque dice que tamai mo no sabemos monica que moro no sabemos tengo hambre el público el público también comente bueno este trabajo ya para los reporteros ellos quieren saber si es verdad que Connie Garcés va a desafío a la fama quieren confirmarlo y ese trabajito ya queda para Luis Conforme y Guillermo Conforme tomen nota por favor está pendiente sorpresa viene y nada más se vienen cositas se vienen sorpresas nada más oye una cosa ustedes que están hablando del fútbol vamos a algo bonito también son los bochinchi ustedes ¿qué pasa? Ecuador jugó fuera ¿verdad? como visitante entonces ¿qué? ¿Ecuador gana algún punto? ¿o queda así? no 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 hay puntos no hay puntos no no hay puntos Mercedes nos dice feliz martes viralizados aquí presente para divertirse saludos Favu Laurita niña Tagle no está Alex Papaya usted tiene que hacer algo Guillermo para sacarse ese seudónimo del ex papaya ex papaya ¿en dónde? no de papaya no de papaya no de papaya no de papaya ah ¿tú trabajabas ahí? chicos muchísimas gracias por sus comentarios estamos pendientes del nombre del señor Búho Facundo es el siguiente nombre Facundo me gusta tienen toda esta semana para escoger un buen nombre para me gusta Facundo para el hermanito gemelo de Luis Conforme ya ahorita me está botando déjenme despedirme un saludo para todos chicos sigan en el en vivo no se olviden de dejar el like por favor y chicos los dejo con hay de seguirme chicos de seguirme en mi página Paola Farías Oficial porque este domingo tenemos el estreno de mi programa donde ustedes van a ver invictados van a ver invictados y van a conocer un poco más no solamente lo negativo como esta gente que le encanta enfocarse solo en lo negativo sino también en cosas positivas en las cosas que les ha tocado pasar para llegar a donde están así que están cordialmente invitados a que me sigan en mi página de Facebook Paola Farías Oficial ya saben nada de cosas negativas señora Farías aquí hablamos de forma real y frontal así que pasó cacho cacho ya está ya que tenemos aquí descifrado el nombre del búho dice Tabata Mayra y Mauricio eso comenta Diana del Rocío es Tamayma Tamayma es Mauricio pero no se llama Mauricio no se llama Mauricio chicos descifraen el nombre algo negativo si es negativo es lo que nos comenta Marta Quiñones que en la siguiente nota nos cuenta que ella ha sufrido de racismo en la televisión ecuatoriana lamentable esto de ser cierto vamos a escuchar lo que nos dice Marta Quiñones al respecto eso es negativo señora Farías Martita en diferentes ocasiones hemos visto que usted hace publicaciones con respecto a la raza que quizás en el mundo televisivo no dan las oportunidades usted quizás ha recibido algunos no o incluso discriminación dentro del medio de comunicación por eso lo expresa mediante sus historias hay mujeres afrodescendientes que somos mujeres muy inteligentes capaces con gran talento mujeres profesionales pero que así se le ha cerrado las puertas muchas veces si vemos una negra en televisión no vemos dos si vemos dos es porque se la está luchando pero podemos ver 10, 20 personas blanquitas o 5 personas representadoras blanquitas y quizás ningún negro entonces yo creo que la inclusión quitarnos esa mente ese chic del racismo es bueno hay negras hay todas las razas todas las razas que son mujeres preparadas profesionales y que también buscan un espacio televisivo así que a los productores les voy a dar la oreja un poquito y pongan atención a todas esas afrodescendientes que vienen con sueños inspiraciones y ganas también de ser tomadas en cuenta y de triunfar estas publicaciones quizás se dan por alguna experiencia propia quizás en algún momento ha sufrido de racismo dentro del medio de comunicación no digamos como racismo pero si se han cerrado mucho las puertas porque yo te digo a título personal Marta Quiñones es una mujer profesional preparada con chispa con talento del pueblo de barrio que soy una mujer muy facética y me puedo desplayar en el ámbito profesional que tú me pongas pero muchas veces sí aquí en nuestro país se ve que tienen preferencia para la chica rubia para la chica la pueden mandar diez mil veces al mismo programa o en diferentes programas pero si hay esas preferencias entonces por eso se digo siempre la inclusión gracias a Dios siempre si he sido tomada en cuenta pero las oportunidades para estar peregne permanente este de trabajando demostrando tu capacidad tu talento yo creo que esas oportunidades han sido muy pocas bueno chicos sí la verdad es que es lamentable que en este siglo todavía sigamos con el tema del racismo pero yo veo que se ha mejorado bastante porque ahora ya vemos a alguien afro descendiente en noticieros vemos a gente claro tenemos una animadora Denise que es guapísima tenemos asambleístas o sea no nada político pero igual gente que ya se maneja en altas esferas que también son afro entonces yo creo mucho en el si bien es cierto sí si te ponen sobre todo en nuestra cultura en nuestro medio pones una rubia una peli negro siempre llama la atención más la rubia ojo no sé si han dado cuenta a nivel internacional también por ejemplo Shakira se hizo rubia de pelo negro Karol G de pelo negro ahora es rubia entonces lamentablemente es como que algo que como que la rubia es más imponente J.Lo empezó con pelo negro y ya es prácticamente rubia entonces como que llama mucho más la atención las rubias que las peli negro pero yo siempre he creído que cuando tú tienes talento y mucho talento de ley no hay nadie que te pueda opacar y llega tu momento y me dice si estás preparado pues créeme que la gente va a tomar esa oportunidad la vas a agarrar y no la vas a desaprovechar y vas a ser una persona exitosa es lo que creo yo yo también creo que todo parte de la personalidad vemos una Denise Angulo que ella es una máquina de energía al 100% y lo ha sido siempre desde que he estado en televisión y yo creo que eso ha hecho que poco a poco se vaya ganando su espacio obviamente sumado a la preparación sumado a la constancia pero es como que no sé tratas de unir todo para poder llegar a un objetivo en este caso pues no si considero que la situación es complicada porque aunque sí ahora se da como que más espacio generalmente cuando usted un reality de competencia por así decirlo ya en un reality de competencia usted ve casi todo el elenco rubio y ve a dos personas afro entiendo entonces hay que tratar de dar un poco más de cabida claro por eso digo ha sido yo creo que a pasos de hormiga poco a poco pasos lentos sin embargo yo creo que vamos bien caminado por lo menos acá en nuestro país me gusta porque tenemos a personas que son referentes dentro del medio fuera de también grandes profesionales así que definitivamente pues considero que las cosas van por muy buen camino y quería la web sabes qué es lo que pasa a veces cuando no tienes talento cuando no tienes personalidad cuando no tienes educación qué pasa no me dijo nada perdón tratas de justificar el que no te den la oportunidad diciendo que es racismo usted está diciendo que no en este caso específico pero también debemos aceptar que la señora Quiñones tampoco es que es una erudita en el medio de comunicación a lo que me refiero es que a veces disfrazamos nuestras falencias o el que no seamos clasificados o elegidos o tomados en cuenta cuando en realidad la falla está en nosotros no en nuestro color de piel falta de talento falta de educación falta de preparación y ya que llegaste a determinado puesto siendo orgánica como se llama ahora eres orgánica porque no te preparaste no hiciste la mayor cosa en la vida y te hiciste viral con un video llegaste a determinado puesto que creó tu popularidad sigue preparándote sigue estudiando sigue no sé métete un curso de dicción métete un curso de ortografía métete un curso de excel al menos para que esa preparación excel y que voy a hacer con el señor chuta hoy en día hola señora señora si me sirve de algo oiga señora nuestros adolescentes no saben hacer una fórmula en excel discúlpenme entonces a lo que voy es que si vamos despacito dando dando la oportunidad tenemos ahí no solamente en el medio ecuatoriano se acuerdan también de esta chica de esta señora que se hizo viral por el buenas buenas ella ahora es presentadora de un importante programa de su país y que hizo ella se preparó cambió su apariencia se pulió ella ahora me creo no estoy tan segura pero es hasta coach y te motiva tuvo sus falencias en el proceso claro que sí pero quien no las tiene entonces a lo que voy es que ya no nos disfracemos no disfracemos esta falta de vocación esta falta de estas pocas ganas que tenemos de superarnos de prepararnos diciendo ay que por racismo no me agarraron examínate un poquito y no hablo solamente de la señora Quiñones hablo de cualquier persona que en cualquier momento quiso entrar a la televisión o a determinado puesto de trabajo y le dijeron no sabes que porque necesitas tal y tal y cual cosa que hay racismo por supuesto no solamente en la televisión ecuatoriana sino en cualquier ámbito laboral aquí en el Ecuador pero si tú te preparas y demuestras lo capaz que eres va a ser un poco más difícil que te descarten por tu piel que por tu preparación eso es todo muchas gracias porque a Marta Quiñones no le gustó lo que acaba de decir ahorita pero ya no me terminaste señora llegó el momento de escuchar las declaraciones del futbolista el futbolista de la discordia y saber que realmente está pasando entre Fiorella Bruno y Dieter Hoffman cuál es el meollo del asunto cuál es el problema por qué se están peleando por qué no se pueden ver ni en pintura el futbolista lo dice todo en la siguiente nota Fiorella Bruno vinculada sentimentalmente con un futbolista y nosotros fuimos directamente a la búsqueda del jugador para que nos dé su versión te vinculan con Fiorella Bruno no sé si has podido ver eso en redes sociales ¿por qué crees que la gente comienza a vincularlos a los dos? porque han sido algunas de las páginas de Fernando que suben una foto tuya y la de Fiorella juntos y por ahí rumoran que hay una relación no, no, no que veré ella sabe que me llevo bien con ella con la familia y la verdad que lo que la gente diga la verdad me metí sin cuidado y ella también porque no tienen por qué porque tenemos una relación muy bonita de amigos y bueno espero que que no se dañe la amistad y que siga por mucho tiempo más no hay un gusto de por medio no, no es mi amiga es mi amiga es guapísima pero es mi amiga pero yo siempre le digo tiene que tiene que tener un buen hombre un buen un esposo siempre al lado y nada más el futbolista nos menciona que es amigo de Fiorella Bruno y de Dieter Hoffman ¿será caso que él se ha vuelto la manzana de la discordia entre estos dos personajes? ¿será caso en esta pelea porque yo veo que eras amigo de Dieter pero eras amigo de Fiorella también ¿cómo haces? yo salgo con los dos salgo una unida con uno y me llevo con los otros no pasa nada Dieter no hablas de Fiorella y con Fiorella no hablas de Dieter no, no no topo ninguno de los temas si no se caen bien pues ya no es problema mío pero yo me llevo con los dos son grandes amigos de un lado a Dieter y otro a Fiorella ¿a quién escoge? no, son mis amigos eso es muy aparte yo son mis amigos y los considero a los dos como te digo somos amigos desde muy pequeños los rumores siempre van a estar pero ¿qué se puede hacer? la verdad que antes tenía un poco más de recelo ¿me entiendes? pero ahora como que ya a pasar el tiempo uno va madurando y yo digo ¿sabes qué? no tengo problema con nadie no tengo por qué esconderme de nadie son mis amigos lo que la gente comente a mí me tiene sin cuidado no son celos de amistad y por eso es la disputa no son celos de amistad y por eso es la disputa no, ¿por qué? yo mi amistad se la abriendo a cualquier persona mientras la persona no me falle sea leal conmigo esté ahí en las buenas y en las malas yo no tengo por qué quitarle la amistad a alguien en todo caso estás soltero Fiorella Bruno es tu mejor amiga y nada más sí, sí yo soy soltero yo soy soltero para viralizados Guillermo Carrillo oiga, ¿de dónde es futbolista el señor? ¿usted sabe? tal vez ¿no? sí ¿de dónde? ¿puedo decirme? no, no se puede ya bueno este siento que como le decía a los chicos tras cámara siento que Fiorella está encaminándose a ser la segunda Marían Sabaté en cuestiones del amor porque a Marían no le va tan bien en el amor chicos hay que aceptarlo pero usted anda con uno con otro y quizás sí pero no lo expone no, no ya señora Faría me da me da pena porque eso es una ley o te va bien en el amor o te va bien en el trabajo entonces no te puede ir bien en ambas cosas siento un poco de empatía por Fiorella porque yo sí percibo que ella está buscando el amor real que aún no le llega y por eso a veces tendemos a cometer ciertos errores en este caso no lo siento así siento que él sí realmente es su parcero es su amigo y no siento que haya como que esa conexión amorosa siento que hay complicidad de amigos no sentí que en él haya eso como de que te voy a decir esto para ocultar la verdad no lo sentí así yo siento que sí está diciéndonos la verdad y que quizás lo que hay de trasfondo en este trío es de que pueden haber celos de amistad cualquiera puede tener celos con sus amigos ahora hay algo muy cierto uno la amistad la da a quien quiere pero tampoco puede ser amigo de Dios y del diablo al mismo tiempo entonces por ahí como que no me gusta y me siento exacto como que me siento media incómoda con esa respuesta porque a la final él debería ser un poco más como decirlo como que imparcial puede ser entonces bueno por ahí va gracias definitivamente pues es complicado pues si ya sabes que ambas partes no se llevan que ya en su momento trataron de sanar ciertos inconvenientes pero nuevamente vuelve la polémica entre Fiorella y Dieter es complicado John como quien dice estar en el centro pues no no sé si hablar por un lado o hablar por el otro él como mencionó en la entrevista pues él no está ni de un bando ni del otro sencillamente sabe que no se llevan que no se tragan pero ese es problema de ellos él trata de mantenerse al margen y de continuar pues con la amistad de ambos que me parece bien pero creo yo que tal vez sí para las otras partes puede generar un malestar y tal vez no sea el motivo principal pero puede ser una rayita más de lo que sea la polémica entre Dieter y Fiorella puede que tenga esto algo que ver que genere también esta discusión y esta discordia ahora lo dejó clarísimo no tiene nada con Fiorella es su amiga desde que tienen como 10 años 9 años entonces quiere de cierta forma cerrar por completo cualquier rumor cualquier chisme que se diga porque sí en páginas de frándulas se subían videos o boomerang de ellos dos y se los trataba como pareja a mí también me parece que él lo deja clarísimo que la quiere en son de amigo de parcería más nada bueno la verdad que sí le creo al chico pero está guapo el chico está bonito está bonito y no creo que este sea el tema de discordia pienso que este chico Fiorella con el chico Dieter creo que ya venían teniendo sus problemas ¿verdad? allá se llevaban y ahora volvieron a pelearse pero por qué ahora por el amigo eso es lo que la gente esa es la que la gente la que la gente está asociando claro pero no creo no creo que sea por eso porque eso ya denotaría otra cosa entonces si aquí estamos viendo a un chico muy tranquilo decir que es amigo del uno y es amigo del otro y que él no tiene por qué escoger entre el uno y el otro porque es amigo de los dos los problemas que tengan ellos pues ya son de ellos como tal así que me parece me parece que sí sí le creo al chico le creo yo creo que a la final Dieter y la chica Bruno pues han de tener otro desacuerdo por otras cosas más no por la amistad del chico así que cerrado el tema si yo no creo tan difícil pelearse con el señor Hoffman en todo caso porque a veces es como que muy visceral con sus declaraciones ha llegado el triste momento de despedirnos ¿verdad? ¿me confirma? chicos muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este día y a través de la información de la parándula ecuatoriana muchas gracias por también informarnos sobre el partido de Ecuador les mando besos enormes será hasta el día de mañana siete y media en punto de la noche ya cambiamos el horario así que no te lo puedes perder viralizados chao hasta el próximo lunes chao hasta mañana